La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura invita a la programación del XXI Festival Internacional de Teatro San Juan de Pasto y que para este año se realiza bajo el eslogan Públicos para el Teatro Ciudadanos para la Vida que se realizará del 17 al 26 de agosto del 2017 con la participación de países como Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. Los eventos escénicos más importantes de Colombia junto al Festival Iberoamericano de Bogotá y el Festival Internacional de Manizales la ciudad de Pasto con sus 21 años de festival se ha constituido en un epicentro del arte teatral y las artes escénicas en Colombia a tal punto que hemos recibido el premio Iberoamérica para la realización de este festival o sea, entró al mapa teatral de Iberoamérica junto a los principales festivales no solo de Suramérica sino también de la península ibérica. En este gran evento cultural de las artes escénicas que tendrá lugar en la capital de Nariño durante el mes de agosto habrá presentaciones gratuitas para todo el público en la plazoleta de la Catedral y en el Parque de Chapalito y a través de la compra de abonos en el Teatro Imperial y la Sala de Alep Teatro por la mayor información puede consultar en la Fundación Alep Teatro ubicada en la calle 3228, teléfono 736-3201 ¡Gracias!